¡Resumban los tambores! La negra estará en el capital Bailando la salla, ¡qué buena que está! La negra estará en el capital Bailando la salla, ¡qué buena que está! ¡Baila, baila, es el que morir! Estamos empezando la fiesta del pueblo y la gente comienza a bailar ¡Llegamos! Nuestra acequia es bailar con el corazón ¡Fuerza de alzán y poquetería! ¡Somos, somos, somos! ¡Baila, cero, cico, para que dices! Estamos empezando la fiesta del pueblo y la gente comienza a bailar Estamos empezando la fiesta del pueblo y la gente comienza a bailar ¡Vamos todos a bailar! ¡Vamos todos a bailar! ¡Morena! ¡Vamos todos a bailar! ¡Vamos todos a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡Bailando, señor! Mi negra ardiente, ardiente, con sus pasos candente ¡Bailando en los carnavales, morenita, con morales, no bailo yo! ¡Vamos todos a bailar! ¡Fuerza de alzán y poquetería! ¡Vamos todos a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡Vamos todos a bailar! No se acabe el mundo y no se derrumbará No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol Ni se limpia el cielo cuando deja de llover Y ese corazón como un ave de cristal Es tan frágil de romper, tan difícil de entender Tiene el sabor a bailar, bailar, bailar Se siente, se goza con fuerza y pasión Y las palmas arriba que son Así es, hola Me di saber que al amarte yo me perdía Me di saber que tu mundo ya no era mío No es tan lejano aquel día en que me decías Ya no soy niña y no puedo ser Mi boca tanto pobre No No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hasta verte en mi sentimiento Deseo, pregúntate qué hace Chévitos, cátero, cuate Esas voces peruanas Adiós, adiós 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 Adiós